hoy les ofrezco unos vídeos que hice en jerez de la frontera esto no es un audiolibro no es un cuento pero la navidad está muy cerca y creo que es bueno que se conozca esta fiesta única en jerez donde como se podrá observar en los vídeos nadie está grabando con el teléfono móvil sencillamente por la razón de que todos tocan las palmas y cantan villanciscos o bien bailan y dascan botellas de anís al compás de los cantes que han aprendido desde niños y por supuesto una gran zambomba acompaña a todos en la localidad andaluza de jerez de la frontera se denomina zambomba a dicha fiesta navideña que se suele realizar los días previos a la nochebuena su origen se remonta al siglo 18 está vinculada a espacios residenciales concretos de carácter comunal como patio de vecinos y casa de los trabajadores en los cortijos conocidas como gañanías donde se compartían dulces vinos y cantes cuyas letras y ritmos formaban parte de la cultura popular en ella un grupo de gente canta villancicos en coro generalmente alrededor de algún fuego si es al aire libre al son de una zambomba y a veces acompañados también por otros instrumentos como panderetas o botellas de anís ahora damos comienzo a esta serie de vídeos esperando que disfrutes un poquito de la navidad que está tan cerca que disfrutes un poquito de la navidad que está tan cerca en la calle ¡Gracias! 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 Un beso en el pechino, en el pechino, en el pechino, en el pechino. Un beso en el pechino, en el pechino, en el pechino, en el pechino. Un beso en el pechino, en el pechino, en el pechino, en el pechino. Un beso en el pechino, en el pechino, en el pechino, en el pechino. Un beso en el pechino, en el pechino, en el pechino, en el pechino. Un beso 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 en el pechino, en el pechino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!